Bueno, a ver, nos tratamos por el capítulo 5, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Viste? El 5, sí. Sí, el capítulo 5. Ahí, ahí, ahí. Y este vídeo lo pasamos porque ya lo vimos. Es la misma historia que Chris. Es la misma historia que Chris. Para, te lo pienso. Mira, nos quedamos ahí. Vale, ahora... Yo me compí en ahora, ¿no? Compí en. Venga. A ver si Chris viene conmigo y... Sí, pues, por la nube, te estaba a asistir, que creo que te decía... Calla, ¿no? Vamos. Pero, ¿no viene nadie conmigo a dar a la palanca? O yo aquí estoy soñando. Entonces, si ese capullo... Voy a soñar. Si viene Chris, conmigo. Míralo. A ver, venga. Soy yo, Cano. De prisa, por aquí. Tenemos a los compañeros. Vamos a ver. Vale, el pie es con el Chris y tú conmigo. Lo... Lo... Que... Cano, bastante ya te di con ti. En el otro capítulo. Ya. Lo que pasa es que... 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 Ten cuidado, ¿eh? ¿Viste lo correcto? ¿Viste lo correcto? ¿Te salvaste el mundo? Sí, sí. Tú tranquilo, ahora que estamos los dos aquí... Vamos a ir aquí un infiniquito. Un finiquito. ¿Venga? Esto está una puta locura Míralo, no paran de salirte Ahora alguien tiene tu cura izquierda y derecha Yo derecha, ¿sí? ¿Qué hace? ¡Brafa, no! Joder, es que no me di cuenta Yo pensaba que me estaba subiendo Que no puedo morir Hay que coger plantas, eh, de vida Las necesitaremos Vamos a la delante No sé si tendré... Vale, no, no tengo ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Toma A la banda, ¿no? Tenga cuidado, yo también tengo un franco aquí El capullo este es el que salía a Cris y a Pierre Así que no sé a dónde nos llevará ahora Muchachos Detrás, detrás, pista, detrás, detrás Joder Estás dando Pero franco, ¿eh? Mira ahí, yo ahí Ya está muerto ¿Qué ha pasado? Mira, ¿qué ha sido? Yo qué sé, visto, yo qué sé Yo qué sé, tío Pero yo no tengo vida ya, ¿eh? Yo ya no tengo vida No tengo nada de vida ¿Tú no tienes ningún spray por ahí? ¿Qué hagan un... Están disparando, tío? No se lo escuchan Yo no tengo nada de vida, ¿eh? Pues muy importante que estén así, ¿eh? Ya Porque lo va a venir ahora Sí, he cogido una puta planta nada más Lo único que podía coger Estamos ya, pues No, no te puedo ganar, tío Hombre, que se acabe esto ya, tío No te puedo ganar ¿Hemos pasado ya de esto, no? A ver Bueno, ahora viene El inmortal, ¿eh? El que un nombre No, diga Víctor Ahora viene el que un nombre Si te das cuenta Arranca de la parte de un alien, tío ¿Has visto la película de alien? Sí, sí, la he visto, sí Y no veas Igual, vine, vine, vine Mira, dale a la vista Que la fomos para un alien Ya, pero esto lo pasó Chris Y el Pierre, ya, ¿sabes? Ahora no sé yo Cuidado ¿A dónde iremos nosotros? Mira, mira Nosotros que nos quedamos Pues el otro lado, mira ¿No vas? ¿No vas? Chau Nosotros nos encargamos Vamos Espera Eh, tienes trabajo que terminar Vale, Víctor, venga Comienza la acción, ¿eh? Tú eres el que me vas a salvar la vida a mí Acabar con esa cosa No vamos ¿Y si no escuchas? ¡Pero van a morir! Bueno, es su elección Es un sacrificio que están dispuestos a hacer Y no podemos detenerlos ¡Jake! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre Y pienso asegurarme de no ser la culpa El Jake sí tiene razón Vaya, sí la tiene Y vas a salvar el mundo Pues si fueras como él A favor, ya estás muerto Tienes razón Venga El puto Jake Venga, Víctor El que hay un buen equipo, eh Cargando Joder, macho, chaval Es que... Madre de a mí Sí, sí Crisálidas Crisálidas, ¿qué es? Yo no sé ni lo que es Exclusión de las Crisálidas O sea, eran bichos de esos reproducientes Que va... Que va a... La que se salida sale una vaina Víctor, ¿qué talos de esos? Madre mía, tú Cuando nos pasamos, ya de agua Víctor En el siglo XXI Estoy harto ¿Dónde está la salida? Ah, mira, que hay vida Habrá una planta roja La necesitaré, eh La necesitaré Pero segurísima, vamos Segurísima Ah, no... No cao en munición Porque va a separar al final Necesito planta, tío Mira, acá hay una Vale La combino A ver No tengo vida Bien, tiene vida verde Perfecto Uff Míralo, míralo A ver Vamos a ver lo que hay aquí Hostia, una lava Madre mía, madre mía Lo que vamos a correr Esto va a ser una puta A ver, vamos, es por dónde Es por aquí Por abajo Esto va a ser muy... Ahí vi Vamos tranquilos A ver si nos caemos, tío No, no, tranquilos no, eh No podemos estar ni tranquilos ahora Entonces nos caes rápido ¿Y eso por qué? ¿Qué va a pasar, Víctor? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Mira quién regresa a la gran pantalla ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Mira quién regresa a la gran pantalla Mira, míralo En la gran pantalla Pues yo veo ahí a Jay Y a... Mira, no, mira La novedad Jay Hostia, me cago en la puta Vaya, mira quién ha muerto El Nemesis, tío Me cago en su puta madre Mierda ¿Tú cómo le dices? ¿Cómo le dices tú al bicho este? La novedad Jay, tío Bueno, 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 bueno Madre mía, tú Sal pitando, pero visto Venga Corre, corre, corre Sherry, vamos a tener que luchar en otro lugar De acuerdo ¿Qué te da? ¿Qué te da? Sí, no me ha pillado Pero estoy diciendo vete, y vete, y vete Corre, 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 corre Uy, 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 uy El franco recargándolo, recargándolo Hay tiempo, corre Que me tienes que ayudar Que viene, que viene ¿Dónde estás tú? Padre mía, estoy acojonado ya ¿Dónde estás? Es que ese tío corre más que Fernando Lazo Un Ferrari Corre, Cano Pero que le estoy disparando O que viene corriendo, tío La bola está así contra este Corre, corre Corre, dispensar Y que lo tenemos detrás, tío No jodas, no jodas Alejate, alejate de ahí Sí, sí, es lo más inteligente Alejate de ahí, ¿sabes? ¡Mierda! Y dispara de ese leno Hombre, no tiene que decirle ¡Qué puta más duro! ¡Me cago en su puta madre! ¿Visto? Y hay una planta aquí, mierda No la he podido coger, tío Joder Tengo que cogerla, como sea Porque está ahí Casi me da, ¿eh? ¿Qué tiene una bola de fuego el cabrón? No, no, no Maréalo, maréalo tú por ahí Yo por aquí Vale, ya tengo la planta Visto, disparale, disparale Disparale No, que viene, que viene, que viene ¡Qué cabrón! Tienes que disparar, tío No, 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 no Socorro, socorro ¿Visto? Dispará No, me va a dar, me va a dar, tío Corre, corre Tengo que disparar, tengo que disparar No me queda otra También me ha encerrado, me ha encerrado Me ha encerrado Voy a intentarlo, venga Lo intento Vale, vale, vale Ufff Ahora aquí tienes que esquivar, tío Tienes que escapar Ah, que habrá que esquivar Madre mía Mucho mejor Mierda Vale, no sé Es que esquivar se me va muy bien Listo Es que esquivar se me va muy bien Vale, no sé No, apartate No, apartate Viene, viene, viene Que viene, que viene Te cago en su puta madre Que me ha dado Joder Es que entre la puta lava Y el bicho, tío Venga, con tu cuarto Te salvo No tengo vida Pa' darte ¿Tienes tu vida? ¿Tienes tu vida? No, sí, sí, sí Pues póntela Pero ahora mismo, ¿eh? Madre mía Si no me ha dado de mirar Dispara, dispara, dispara ¿Por qué le está lavando? ¿Eso es que crees que hago? No, no hay sentido A ver Pero si se tira todo el rato Pa' mí, el tío Y luego va pa' mí ¿Qué va pa' mí, el cabrón? No, 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 no Mierda, Víctor Qué rabia Me queda una de vida Disparo, disparo Vale, ahora Venga, Tanu Tanu, ayuda Voy, voy Es el círculo, ¿no? Y la X Venga, se lo arranco Claro, aquí te tira pa' abajo Madre mía O sea, no tengo otra vez O sea, tengo ¿Cuerpo a cuerpo? Apuerte en Ibea Apuerte en Ibea Tengo que luchar cuerpo a cuerpo yo Madre mía ¿Qué botones somos? R1 No, L1 más R1 Púlsalo y luego lo suelta ¿R1? Vamos a acabar esto como hombres L1 y R1 Púlsalo y luego lo suelta No sé, tú A ver Pero como R1, R1 No me sale, ¿eh? Me va a matar, tú Vale, vale Visto, ya sé cómo es Ya sé cómo es, tío Toma Madre mía, tú Lo esquivo, lo esquivo ¿Dónde estás tú? ¿No me puedes ayudar tú? No, esto me va a matar ¿Y eso? No, no, no Uff, lo esquivo, lo esquivo Pero este tío es muy duro Ya no, apartando Visto, es muy duro, es muy duro, tío Es muy duro, de verdad ¿Dónde ya, hijo puta? No, 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 no Vete a la travese a la travese a la travese a la travese Ya, ya, pero que ya, ya le quedará Ya le queda nada de vida Vamos Vamos Se va que lo tiro, lo tiro pa' abajo, ¿eh? No, 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 no Me he fallado, he fallado, he fallado He fallado, tío He fallado, chaval Tráelo, tráelo, tráelo pa'l medio Tráelo pa'l medio Hazme cate Vamos A ver, sigue, sigue más pa' atrás A por ahí que voy Ahí está, mando He fallado la X ¿Te ha gustado? Vale, dale, dale Dios santo, tío No puede ser He fallado todos los botones Visto, todos los botones lo he fallado Impresionante, tío He fallado todos los putos botones, tío Todo Increíble Tú vas a hacerlo otra vez, tío Pórete ya, cabrón Y me coge, y me coge Y me coge, y me coge Y me coge Es que era X, X y X, ¿sabes? Y me voy a equivocar de botón. No, otra vez me equivoco. Joder. Traelo para mí, traelo para mí. Y te lo pongo para ti. Es que se me escapa, Víctor, se me escapa la mierda esta tú. Y no puedo salir. Mira, no me deja salir. No me deja salir. Es que no me deja salir. Curta L1 y R1. Si no me deja... Venga, hombre, muérete ya, hijo de puta. No, le tienes que dar L1 y R1, curta y luego le das para andar R1. Vale, lo tiro, lo tiro para abajo, venga. Ahora no me voy a equivocar. Nada, venga. Vale, venga. Muere, zorra, hija puta. Es un frío, ¿eh? Pon, pica. Dios, qué puñetazo, tío. Se quema, se quema la lava. Para la parte. Y el tapeta. Eso, ¿qué pasa? Ha caído encima la bombona. Buen viaje. Buen viaje al infierno. La salto, porque no. Entonces, es por aquí, ¿no? Pa. Chupa. Pa. 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 Madre mía, tú, Víctor, no lo puedo creer. No digas que es el final todavía, porque si no... No digo nada. Esto va a ser una sorpresa. ¿La sorpresa? A ti, a ti. Ay, señor. A ver si nos pasamos ya el capítulo 5 ya de Jake y Sherry, tío. Pero siempre me tienen que matar una vez, tío. Siempre que esté haciendo algo, tío, siempre me pasa algo. Es que siempre pasa algo, Víctor, de verdad. Ay, Dios mío. A ver, vale, esto lo tengo ya. Sí, sí, eso lo tengo ya. Estamos en una especie de patén. Tienen que hablar un modo de meter y sacar cosas. Cierto. Ahora no tenemos armas, ¿sabes? Ya. Pero bueno. Pero hay una patación. Que preocuparte por las armas ahora. Ya. Bueno, a ver. Por aquí no es. Preparado, ¿no? Para el viaje. ¿No hay vida por ahí? Solo hay... ¿A qué vas a querer vida ahora? Bueno, va, tú. Ya lo que faltaba. ¿Qué pasa aquí? Él es un día P1. Y no hay forma de controlarlo. Encima el fuego, bien. ¡Hostia, que sigue vivo! Para rato, para rato, para rato, para rato. Vale, venga, venga, venga. Dios, ¿qué hay que hacer para desvistarle? Sal, sal, sal. Vamos, hay que subir más. Tengo que subir, pero rápido. Dios, a ver si lo pillas. J, sigue avanzando. ¿Había que darle algún botón aquí? Sí, sí. ¿A cuál? Cuando llega al final. Cuando llega al final. ¿Pero a cuál? Al artículo, rey. Al artículo. Bien pensado. Vamos a cortarlo. Sí, sí. Cuidado. Venga. Se te gusta entrar a la esposa. Se lo lleva, se lo lleva. Abajo. ¿Qué pasa, qué pasa? Primero pegarlo. Tengo que subir que el cabrón viene dentro de nuestra. Ay, ay, visto, ya no puedo más, tío. Me duelen los dedos ya, tío. Va, va, va. Me duelen los dedos, te lo juro. Ahí no. Ahí no me duelen, tío. Me duelen los dedos ya, que está en total de ya. Círculo. Segundo regalo. Qué cabronazo, tío. Hostia, que soy yo el de la X. Vale. Sí, yo también. Somos dos. Vale, parece una fan, tío. Sigue vivo. Qué lindo. Qué fuerte, tío. Míralo. Míralo. Hostia, la mano. La mano. Víctor, la mano. Míralo. Tengo que cogerla, tío. Tengo que cogerla, tío. Estás esperando. Vale. Venga, juntos. Ahí, 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 ahí. No sería un dinero que hay que hacer ahora, eh. Tengo que ir para juntos. 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 aquí, no lo sé. No vayas por delante, ¿viste? Imagínate estar a un bicho de estos en tu casa. Bueno, el fin de Jay y Red Sherry está guapísimo. Me ha gustado a mí mucho. El modo campaña es el que más me ha gustado de todo. Así que en un futuro, por Resident Evil 7, pues saldrá este tío, ¿no? ¿Listo? ¿Saldrá el Jay? Sí, es la cura. En fin, se acabó aquí. Madre mía, tú. Qué sufrimiento, ¿eh?